La historia de la victoria en el espectáculo aéreo no se limita a la isla Nimbus. Los guerreros más tenaces también podrán buscar los tesoros por su cuenta. Puede que incluso encuentren barcos del tesoro anclados en tierra y obtener sorpresas inesperadas. Si se entregan en cuerpo y alma, la balanza del poder acabará inclinándose a su favor. Esto es el espectáculo aéreo. Cualquiera puede ganar.